Ingrid Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Siempre que me miras canto más contento Porque quiero en cada beso Besar tus labios y juntirme en tu piel Porque cada beso tuyo Siento que se va llevando la mitad de mi vida Mi amor te siento tan mía Que hasta el roce de tu piel me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo Que te quiera tanto como te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con todas las fuerzas del corazón Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que lo que por ti me hace llorar Entonces que lo que cuando está me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y te hará yo contento Y sigo contento rimando en mis versos Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que lo que por ti me hace llorar Entonces que lo que cuando está me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás ¡Suscríbete! 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 Música Que felicidad siento al saber que soy el dueño tuyo Me siento el dueño del mundo y tu la dueña de mi Siempre que me besan esos labios tan tuyos Que hacen que este vagabundo de los humanos se sienta el más feliz Y no canto a la tristeza porque la piel de tus labios no deja el triste ser Y no canto al sufrimiento porque el calor de tus brazos no me deja sufrir Eres tan sencilla y buena que no hay con qué comparar ese amor que me tienes Por eso es que te mereces todos mis cantos de amor para que vivas feliz Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Y entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Y entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás